... Interesantísimo debate, el que se sigue por producción también durante las pausas publicitarias. Hablábamos hace unos días aquí también con José Carlos Arias de qué está pasando con el capitalismo. No sé quién de los presentes decía que probablemente lleva 10 años prestados. Creo que fue la década que se le proporcionó. Como que hay un modelo que está claramente con problemas en estos momentos para responder a las necesidades del mundo. La Comisión está empezando a dar síntomas de cambiar de tocata. Bueno, dejadme porque tenemos que avanzar y tenemos que simplemente compartir una imagen con los espectadores, pero también con vosotros, que no sé si habéis visto, porque se trata de Pablo Iglesias, el hombre de la coleta, que llegó a nuestras vidas también con una estética, con una propuesta política, pero también con una estética. Os presento la próxima portada de Vanity Fair, una portada en la que Pablo Iglesias ha aceptado ponerse un smoking hecho a medida y en el que posa siendo atendido por un sastre en la imagen más, no sé qué calificativo ponerse, no sé si conservadora, porque no tiene por qué ser conservador, pero ¿qué os sugiere, Laureano? Yo recuerdo una vez que le preguntaron algo así a Julio Anguita y a Julio Anguita le dixo al periodista a mí no me pregunte usted de esas cosas. No, a ver... No, lembremos, eu lembrei, cando ven esta foto, a famosa foto do Bogui, das ministras de... Sí, señor. ...as ministras de Osorio, que foi muy criticado por lo que destilaba. Si nos ponemos estupendos, podríamos decir que un señor da esquerda non debería facer estas fotos, ¿no? Pero a mí no me gusta ponerme estupendo, a mí me parece que si un señor quiere facer algo así, que lle serve como propaganda política, que además ten un elemento lúdico y tal, pues bueno, adiante. Quizás yo no lo faría, pero... A ver, 30 segundos, Julio. Dice, a mí me parece una imagen absolutamente pintoresca. Pintoresca. Dice, había que poner un cartel como en las carreteras, ¿no? Vista panorámica. ¿Sabes qué pasa? Habría que ver que va después dentro de un número de Vanity Fair. Pues irá en consonancia con el resto. No, igual no. Dice, lo que pasa... Igual nos sorprendo contigo. O sea, diciendo, bueno, dice, mira, si fuera otra persona, aplaudiría. Ahora, cuando es un señor que se mueve, que de cada tres palabras, dos es coherencia. De cada cinco, son las cinco los principios. Diciendo, bueno, ¿qué sentido tiene esto? Bueno... Este es el señor que se estaba besando con un diputado en el Parlamento. Veremos, los que van de esa estreta de desboquita a mí se besan con otros señores. Pero no en el Parlamento. Es decir, soy yo el presidente del Parlamento, los pongo los dos fuera porque los afectos no pintan nada. Cuando leamos entrevista. Dice, bueno, esto es más de lo mismo, tío. En cualquier caso, lo que sí se le va a recordar a Pablo Iglesias es que él no se pone determinada vestimenta cuando acude a determinados actos. O sea, por ejemplo, porque no fue así a ver al rey, por ejemplo. Bueno, no sé si nada. Pero ¿él se ha vestido de smoking o algo así? En Osgoya. En Osgoya, ¿no? En Osgoya. Julio Sequeiros concluye la noche completamente indignado. Ahora nos vamos a quedar a comentar aquí los detalles, seguro. Muchísimas gracias, Laureano. Muchísimas gracias, Julio, por acompañarnos en este tramo, como decía Jibarizado, del programa de hoy. Nosotros regresamos a partir de las 10 de mañana con mucho contenido, así que no se lo pierdan. Sean felices. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!